Este es el resumen de ayuntamiento en tu colonia. Por fin los vecinos de las colonias Nacaneri, San Ángel y Las Praderas recibieron la noticia de que el proyecto de embobedado y ampliación del Camino del Seri es un hecho casi consumado que beneficiará a más de 30.000 hermosillenses que transitan por allí en lo que transcurre el 2010. También, el alcalde Javier Gándara anunció trabajos igual de efectivos para estas colonias al llevarles los servicios que cada dependencia ofrece gracias al programa líder de Ayuntamiento en tu Colonia. El alcalde Javier Gándara Magaña encabezó la ceremonia de presentación del plan Acciones 2010 del Ayuntamiento de Hermosillo, que es mucho más que un informe detallado de todos los proyectos, ideas y compromisos a realizar durante todo el año, puesto que representa el compromiso que se debe cumplir con la sociedad, a la cual se le deberá informar de manera cuatrimestral de los avances en los compromisos ya firmados por los titulares de cada dependencia. Las colonias Internacional y la Zaguaro Final tuvieron la oportunidad de aprovechar los servicios que de forma gratuita se les brindaron con el programa implementado por DIF Hermosillo, un café diferente que canaliza las inquietudes y peticiones de los habitantes hacia las oficinas responsables de darles respuesta. La detección de glucosa, obesidad, consultas generales, dentales y medicamentos, corte de pelo, atención a personas con discapacidad, de la tercera edad y asesoría legal, entre otros, son algunos de los servicios que pudieron disponer. Fueron 96 familias, habitantes de 26 colonias y comunidades rurales quienes vieron cristalizado su sueño de fincar su patrimonio con certidumbre, gracias a la entrega de sus títulos de propiedad a través de sindicatura. Este fue su resumen semanal de Ayuntamiento en tu Colonia. Ayuntamiento de Hermosillo